Bueno aquí estamos mi gente otra vez, ya regresamos de vender el restaurant Ya hicimos lonche, ya comimos, ya estamos listos, pedimos un ratito mas a este El entierro de mi hermano Manuel, un ratito mas va a ser a las dos y media Ahorita ya hay un vaquerazo ahi como sea Incluso El entierro ah Este Osea pues aquí estamos mi gente Y este como les digo pues este Pues esta gente ha tratado pues de convertirme en otro ser humano A fuerzas, a fuerzas quieren convertirme en otro ser humano A huevo, a huevo, a fuerzas a huevo quieren convertirme en otro ser humano que yo no soy Ya por toda la bucha que me pusieron allá en Tacoma Donde vivia allá donde rentaba un cuarto Ahí tengo un video donde rentaba, ahí esta la direccion Ahí me hicieron la vida bien gachi imposible Ahí cuadritos y electrónico cosamiento 24 7 Ahí me pusieron otro nombre, el tal nombre de Noah me pusieron allí Me pusieron el record de esa persona como les digo en ese video Me querían convertirme en esa persona a huevo, a huevo, a huevo, a huevo A huevo, a huevo, a huevo, a huevo A huevo Me pasaron con el acusamiento electrónico por la televisión Como les digo, oía las voces de dos mujeres mexicanas hablando allí Noche y día Y después pusieron la voz de un niño que decía papi Y después las voces de dos hombres Que decían Noah 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 Dicían los cabrones Por la televisión Las voces por ahí por la televisión salían 24 7 Cada movimiento que yo hacía en mi cuarto Me movía de la cama Noah 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 Y cada vez que movía La vocecita La vocecita del niño ese Que decía Papi Y entonces Y el Y el Y el nombre ese que Que me decían Esa gente Después de la persona que me quieren convertir En otro ser humano No se como puede pasar eso Que a huevo quieren convertirme en otro ser humano Por eso me quieren volver loco Y todo eso para ver si Cometen su Lo que Subjetivo pues Pero Yo no veo que eso les vaya A A A servir O que les funcione Pues Tienen Tres años tratando de hacerlo Y a huevo Que yo soy ese Y a huevo A huevo A huevo Porque me pusieron esa cheta ahí Me No se que me hicieron ahí esos cabrones Me pusieron todo ese Escociamiento electrónico 24 7 Ahí en ese cuarto que rentaba ahí En la Shering Avenue 6 4 7 1 Empezaron la primera semana Con eso Hace la primera semana que renté ahí Este Empezaron con todo ese cruzamiento Por la televisión Me encuentran a mi Como les digo Tenía mis carros ahí Parcados en la calle No me podían subir a mis carros Porque me pasaban mis carros ahí 60, 70 mil Pero a un ladito ahí no me dejaban subir Mi intención Después de machucarme Yo no sabía por qué Yo pensaba que porque Andaba Duster Diving Y juntando la basura Yo pensé que por eso Toman Tan en serio toman A la gente que busca en la basura O anda Duster Diving Wow Entonces Eso es lo que pasó Y entonces ahora Pues esa gente sigue igual Esa gente A huevo quiere convertirme en esa persona A huevo A huevo que yo soy A huevo que yo soy esa persona Yo no sé que récord tenga Yo no hice ningún mal allí Yo no hice ningún mal a ninguna gente Le digo A mi me hicieron el mal allí A mi me pusieron allí Yo juntaba la basura Para sobrevivir Lleva juntando Yonke Ahí vieron mi Ben La Ben la destruí Mi Ben la gris La destruí Por andar juntando Yonke Mi Ben quedó destruida Todo de adentro Directo a los asientos Todo Porque yo necesitaba Para meter Yonke adentro Que hagan dicho Que la chingada Que tenía Que cucarachas Y que tú Un desmadre y medio Todo ese sedimentado Ahí pues A mi me pusieron Que yo Que yo tenía allí Que yo tenía Todos los desices Del mundo Así dijeron allí Que yo tenía Todos los desices Del mundo Toda clase de desices Tenía Ok Yo lo más sobrevivía De la basura Juntando Yonke Y lo que encontraba Para vender Ahí está como Me cerraron las puertas De los De los De los Pancha Porque antes juntaba Aspiradoras y eso Y las arreglaba O lo que sea Y ahí me vieron arreglando Las respiradoras Ahí me ven Les sobrevivieron Los días que me cambié allí Es lo que hacía Y me juntaba Aspiradoras nuevas Y no más les cortaban el cable Yo le cambiaba el cable Y todo bien Este Profesional pues Bien todas las cosas Iba y las vendía el Pancha Después Me cerraron las puertas En el Pancha Nada No entendia por qué Por qué Querían Desaparecerme Destruirme Como le digo Yo No pude pagar mi renta Y me tiene una aplicación Con el Covid El Centro Latino El Centro Latino Me pagó la renta Más de un año Como quince meses Me pagó la renta El Centro Latino Estuve bien agradecido con ellos Pero yo estaba sobreviviendo De inventar yonque, basura y todo Contraba Para vender Lo que fuera Entonces ellos vieron ahí Como yo tenía mi van La destruí, les digo, yo destruí mi van Todo, el roof De la raca de mi van Le cargaba un chinga madral de scrap Madral arriba La pinche van Porque yo no tenía traela Y vendí la traela, una chiquita que tenía, la vendí Porque me la robaron también Y después me la tiraron para allá La agarré y la vendí rápido No tenía donde tener eso Entonces yo destruí mi van Una banda gris que tenía La destruí todo por dentro Ya por fuera, choques y golpes Porque me metía por ahí, por allá Los dumpsters o wherever Y adentro, adentro La destruí toda porque le metía Un chingo de yonque, fierro y lo que fuera Adentro Metí diferenciales de trailer Atrás, los jalaba con un camalon Los amarraba Y los jalaba para dentro de la vena Así destruyera lo que destruyera Adentro de la vena Yo tenía que sobrevivir Yo encargaba Lo fierro que fuera Pesado y todo por ahí Con el camalon Me las ingeniaba Y las metía dentro de la vena Aunque la vena se destruía todo por dentro La vena tenía bien destruida Bien destruida Que la tenía por dentro El roof todo jodido Pues las racas de arriba Muy buenas Esas pinche racas De Javofray Ya nos encontraron un chingo de herramientas En Javofray Allí en Tacoma Vendía herramientas Lo que fuera Que conocieran Quien quiera comprarme Les vendía herramientas Lo que sea Si robía De ahí agarraba dinerito Como les digo Antes vendía Aspiradoras De las que tiran nuevas Pues Las arreglaba Las limpiaba bien Y pesitas Todo mejor que nuevas Y les cambiaba Lo que no les sirvía O lo que habían cortado Un cable o algo Y entonces Este Ahí lo que hacía Las arreglaba Las arreglaba Y las iba a vender El panchap Pero después Este Me cerraron las puertas Y todo Esto Lo que estaba Arreglaba Cosillas de valor Cosillas de oro Cualquier cosilla Iba a vender el panchap Lo que fuera ¿Verdad? Y así sobrevivía Encontrando en la basura De la basura Toda la basura Iba Iba A la Liquor stores Donde tiran la basura Ahí encontraba Cerveza Alcohol Vino Ahí botellas de vino Las tiraban Y yo Con suerte Contaba allí Chips Lo que fuera Para comer Así me la llevaba Pero pues Como les digo También me echaban Un chingo Que yo tenía Un chingo De asistes Y un desmadre Y pues Que me cambiaron El nombre De esa persona El récord De esa persona Yo no hacía Nada malo Yo solo sobrevivía De la basura De scrap ¿Por qué hablan Tanta buché De mí? Pues una buché Que no es cierto No porque le hable A una persona Voy a ser igual que ella O tengo los mismos Crímenes Que otra persona O lo que sea Nomás por hablarles Fui homeless Antes también Y pues la única gente Que conoce uno En la calle Es un hombre Igual que uno Pero yo no voy a andar Investigándolos Si tienen crímenes O no Y a quién le voy a hablar Y a quién no le voy a hablar Mientras sean Derechos conmigo Yo no tengo por qué Ser No importa Lo que han sido En su pasado Lo que han hecho Porque me tienen Que involucrar Con alguna gente Que tiene crímenes O un pasado Criminal Lo que sea Yo no Yo no estoy Yo tengo ni un crimen Pueden chequearme Donde quiera La policía Está como lo conoces Aquí En Narbon En Ken En Sumner Entonces No En Fai No No tengo ni un crimen Pero si me echaron Un chingo de crímenes Me cambiaron el nombre Ese nombre Que pusieron Que También enfermos Mentales Esa gente Que Cómo van a cambiar A una persona Por llamarla Por ese nombre Día y noche Están locos Cómo voy a ser Esa persona Pero vienen Enfernos mentales Como les digo Ahí renté Ahí está un video Ahí está el dueño Y ahí dice mi nombre Él Pero ahí me pusieron Otro pinche nombre Me pusieron más récord Para beneficiarse O Meterle miedo A la gente Y poner el récord De esta persona A mí Entonces toda la gente Tiene miedo Y tratar de Desaparecerme Lo que fuera Y este Ponieron a un chingo De buché Yo lo que hacía Es sobrevivir De la basura Juntar scrap Comida Lo que pudiera De la basura Y cosas Lo que podía vender Y juntar un chingo Herramientas Buenas y todo Nuevas En el lecho En el lecho En house rate Chingo En el lecho Juntar un chingo De junkie También De los carros Que cambian Todo Ahí juntar un chingo Cajas de tornillos De tuercas De todo O sea que Poquito a poquito Se hace Una tonelada Lo que fuera Pero yo ahí Podría Me decía Todo bien Como destruir Mi vento O andar Juntando scrap Me viene Como ven arriba Llena de scrap Y todo En las mañanas O en las noches Cuando salía Juntar scrap No más iba Sentía que Diosito me decía Vámonos Vámonos Y encontrar un chingo De scrap Madral Metí a la silla Puse la ven Engacho Y la destruí Todo adentro Todo destruida De arriba Pues me ayudaba Un chingo Porque le levantaba Un madral De cierta Viene encima Entonces Allí Allí Este Pero Pues me pusieron Un mal Recorre Y todo eso Y por eso Pero Pues la gente Sigue igual Hasta acá Viene a seguirme Y al tratar De convertirme En esa persona A huevo A huevo Yo no hice Ni un mal Yo no le falté Respecto A ni una gente De allí Que me hayan puesto Lara Bushet Y que hayan hecho Un pinche show Y un desmadre en medio Es otra cosa Que hayan puesto Un chingo de Bushet Y cosas que no son ciertas Esa es otra cosa Nomás para desaparecerme Para Correrme O lo que fuera O Destruirme Están locas Esa gente Como les digo Yo no tengo crímenes Me pusieron un chingo de Bushet Y luego voy a grabar Más allá Voy a grabar Otras cosas Ahí donde vivía También Pues ahí me hicieron La vida imposible Desde la primera semana Que me moví Allí Pero yo ignore todo Yo pensé Que el cable Estaba quebrado No sé qué Ignore Ignore Todos esos Madres Que me ponían ahí Y por el teléfono También me robaron La información Y me espiaron Por el teléfono Y por todo Me tenían 100% Vigilado Yo lo que uno Que hacía Es juntar De la basura A mí me iba a pillar Allá Allá se juntaba Es aspiradoras nuevas Este Encontraba Licor Cerveza Allá La licorería Allá Estaba bien Dos o tres lugares Que juntaba Un chingo de scrap También allí ¿Verdad? Así se me la llevaba Sobreviviendo Pero alguna gente No happy O whatever Me puso Bushet Que yo era esa persona Y me opción Más rico Y Y desaparecerme Y diciendo Que yo tenía Un chingo de Asices Y todo Esa pinche basura Que me pusieron No les digo Mi nombre es La Isla Rodríguez Y ahí Me pusieron el mal Con toda esa gente Pero Yo no le hice Ni un mal a nadie Ni le faltaba Respeto A ninguna persona De allí Ni de la cuadra Ni de allí De la casa Ni a nadie Yo me iba a juntar A mis scrap Una noche De la que fuera Pues Porque iba a la que Ni iba a tener Que pedir permiso Me quería ir A una o dos De la mañana Me iba Y yo sentía Que Que este Que iba a ir a juntar Y que iba a encontrar Algo Y así Vámonos Vámonos Y me iba No podía estar Tomas ahí Pinche Oyendo Todo ese pinche Electrónico Electrónico Encosamiento Todo el día y noche Y No Vamos a chingar Para afuera En la calle Para aguantar todo eso No No Entonces así Así me la llevé Allí En Tacoma Vendiendo herramientas Aquí Y acá Y allá Quiero Gente Me gusta poner Un chingo de buche En tapa de uno Así me destruyeron Allí Querían destruirme Pero Madre Es mi forma De sobrevivir Así Nada me han querido No es mi problema A mí no le faltan Respeto A nadie Allí A nadie A nadie Ni al vecino Ni a los que vivían Allí Nada Encontraron Me hicieron la vida Bien gacha Imposible Allí Cuadritos Gacho Me hicieron la vida Allí Pues ahí está Luego voy a subir Otro video Voy a grabar Otras cosas Allá También Y le voy a exponer Todo eso Lo que me han hecho Entonces ahora Huevo Huevo Me quieren convertirse Que soy esa persona Huevo Huevo Porque Me pusieron el mal allá Y con ese pinche Récord Ya no hayan Cómo Tapar El culo Porque yo no Voy a dejarme Porque También me van a convertir En la persona Que funciona Yo no sabía Hasta que encontré Ya pues en el caso Que me detienen Por ese nombre ¿Verdad? Yo no voy a dejar Sí Ahora este carro Va a tener todos Estos pinches carros Y todo lo que tenga El tengo que poner Mi nombre Para que no me cosen Tanto Ni me quedan Pisoquear Destruirme Y matarme Con una gente loca Que decidió ponerme En esa situación Allí en Tacoma Yo no hice nada Yo no cocione nada Ni hice nada Para oír Todas esas voces Allí en la televisión Alguien les puso Todo ese Es el conocimiento Electrónico Me lo pusieron A mí Todo eso Allí Yo no le falté Respeto a nadie Siempre se me cansaba De oír Tantas voces Allí De la gente Y todos Los voces Que me ponían Allí en la televisión Descansé No sé si me cansaba No podía estar allí Una noche Estaba yo Tenía muchos problemas Pues Estaba Bien hundido En depresión Pues Por toda Mi situación Que estaba pasando Pero Tenía que distraer La mente No tenía que caer No tenía que dejarme caer Y No podía estar cerrado Tampoco No podía estar allí En un cuarto Porque me sentía Que me ahogaba Toda la depresión Yo me tenía que salir Anoche No podía estar allí Y con todo ese Electrónico Coseamiento Pues menos ¿Verdad? Hasta ahí me pasó algo Luego les voy a explicar Ahí me pasó algo Me he nacido una vez Bien dormido Encima de mis brazos Y encima de todas mis cosas Bien raro Pero esa noche Allí Como que Estaban aventando Un spray Y me quedé así Pero Y después Sentí un 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 Un